Dueño de una espectacular figura y un rostro de galán de novela, el antagonista de locura de amor, Diego Bal, seduce con su mirada frente al ente fotográfico. Basta ver estas instantáneas para comprobarlo. Diego fue modelo, luego nos cautivó con su faceta de cantante, participó en The Voice y deslumbró a Cristina Aguilera y al vocalista de Marron Fai. Participó en una novela en Perú y hasta se le vinculó con Vanessa Terquez, pero luego decidió prepararse para ser actor en los talleres del barrio Producciones al lado de la notable actriz Norca Ramírez. Acá este equipo la verdad me dio una oportunidad, me abrieron sus puertas y me aguantaron y me enseñaron y creo que lo más lindo es que tienen paciencia, la paciencia es muy importante. A ver, 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 a ver. Quiero que me seas sincera, Jessy. ¿Se ha estado como este infeliz poco hombre? Ahora sí yo no aguanto más este intencional. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Agradece que me esté cogiendo! ¡No, no te mato! ¡Agradece que me esté cogiendo! ¡Fuera! ¡Mira donde tienes! ¡Aguiado! ¡Eh, córtala ya! ¡Basta! Taller de talentos del del barrio Producciones aquí en Jesús María Úseres de Junín 681. Y, este, nada, conéctenos, llámenos o también búsquenos en el Face. Ahí estamos. Ok, de verdad, apúrense porque hay cupos limitados. El cantante, que seguro ha arrancado más de un suspiro al público femenino, está contento con su primera incursión actoral y el rol que cumple en su personaje en la novela. Felicitaciones, linda. Déjame decirte, eres todo un descubrimiento. Perdón, yo pensé que tal vez te gustaría una buena compañía. Aparte, te vi un poco estresada en la mañana. Así que dije, champán, chocolates. Tú. Yo. Una soledad de bien brava, la verdad que yo me sorprendo todavía porque, la verdad, no se te dan los capítulos todas las semanas. Así que nosotros, como el cast, estamos aprendiendo todas las semanas qué va a pasar. Así que lo único que les puedo decir, chicos, es que estén atentos porque, la verdad, se van a venir muchas cosas muy interesantes. Y, bueno, creo que les va a sorprendernos lo que va a pasar en esta serie. Ah, pero...